Pues venga, empecemos. Vale, ¿no lo repetimos? A lo mejor es de Alan. ¿De esas gilipollas? Vea, vea, vea. ¡Abrelo, joder! ¡Dí que me cuentas! ¡Ábrelo, coño! A lo mejor es de Alan. ¿De Alan? ¿De esas gilipollas? No eres así de él. Ahora ve como me da la gana de ti, de gilipollas de tu amiguito. Imbécil subnormal, chupa tintas, copeflautas, ¿eh? ¿Qué? ¿Una flauta? ¿Qué? ¡Joder! Lo mejor es de Alan. ¿De esas gilipollas? No eres así de él. Eso es algo que no te puedo asegurar. Vengo a ofrecerles un negocio. ¿De qué se trata? Del futuro. ¿Cómo? Del futuro. ¿En serio? Del futuro. Pero vamos a lo importante. ¿Cuánto y durante cuánto tiempo? ¿Me ayudaría a servirla? Te acompaño. Claro, es que las hay un malo con el que... ¡Corten! Eso de la mala fama lo sabe cualquiera. Calla el hijo por ahí. ¡Mierda! ¡Cualquiera! ¡Cáles de mierda! Si tienes algo contra mí, dime algo que chupa tintas, te lo estoy diciendo en la cara. Estoy aquí, delante tuyo, ¿no? ¿Acaso me estoy escondiendo en la soficinita, en lo alto del edificio más alto de toda la ciudad, al lado de tu papi? ¿Eh? Se ve todo bien allí, ¿eh? En vuestro nidito de buitres. Parece que ladras más de lo que muerdes, pequeña pequeña. Así que no me vengas tomando lo que no tienes. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué baja? ¡Pásame todo ahora, enchufado de los cojones! ¿Eh? Que sepas que si no ha vuelo aquí es por respeto al resto. Es un normal, impácil, mierda... ¡Coca las cicatreras! ¡Coca! ¡Basta! ¿O qué? ¡Basta! Ah, va, venga, va. ¡Basta! ¡No! ¡Jajaja! 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 Espérate, 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 es que... No me gusta, es que... De acción. ¿Acaso no en el Twitter? Espérate, espérate, échate un poco por elante, tú. Que si no se le da la cara, es que hay un punto... Bueno, ahí se ve cuánto, vale. Vengo a ofrecerles un negocio. ¿De qué se trata? Vengo en representación del futuro. ¡Acción! ¡Basta! Ahorita que me levanten, pues. No haces insultar, no haces nada, no haces más que insultar. ¡Mierda, se le vuelve a bajar! ¡Banar los desperdicios! ¡No pongas una mierda! ¡Banando, cuñetero! ¡Vale, estás ahí enchufado y no haces una mierda! ¡Toma el río ahí, arribita, en tu nido de vites! ¡Está muy bien! ¿Y tú qué haces? ¡Nada! ¡Sin dinero, nada! ¡No hace falta tu dinero para nada! ¡Llevo 30 años y un puto duro! ¿Para qué coño vas a querer, eh? ¿Cuánto pagas por la pelirroja esa que va a tu casa por las noches? Tú lo cambiarás, ¿no? ¿Cuánto pagas? ¡Dime! ¡Dime cuánto pagas! ¿Cuánto pago? ¡Porque ha estado años apoyándome la gratis! ¡Basta! Vengo en representación de un... Es que representación de representante... ¿Vuelvo en otro momento? No, quédese. Aún tenemos cosas de las que hablar, así que sea breve. ¿Qué quiere de nosotros? ¿Qué? 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 ¿Qué quiere una copa, tío? Durante un tiempo indefinido. Aunque el precio... Joder. La cantidad es lo de menos. ¡Scovia! ¡Cállate! ¡Basta! Si quiere, vuelvo en otro momento. No, quédese. Eh... Mierda. ¿Cómo va, va? No veo yo el giro, pero bueno. Lo de menos, puesto que la... Joder, se me olvidó. Joder, rentabilidad, rentabilidad. Y tú, gilipollas, deja de mirarme así. ¿Entendido? No, 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 algo se ha movido, tío. Si antes hay un plano que entra y luego no entras que el otro se ha movido. Pues serían unos... 50 kilos. ¿Unos 50 kilos? 50 kilos al mes. Durante un tiempo indefinido. ¡Sigue, tío! Échate pa' atrás. ¿Se trata? Vale, vale. Lo que quiero decir es que la policía lleva pisando los talones un poco... Un poco al tiempo. Ya te he parado, que vuelva a bajar lo mismo. Yo no me muevo, yo estoy en el mismo sitio, ¿sabes? En mi humilde opinión, señores. Otra cosa... Espera, empiezo. Esa es la smileplina. Cualquiera que ha visto el paleno sabe que le encontró una mafia... Ahí. Sí, ha sido. ¿Acaso no lees Twitter? Lo que quiero decir es que tenemos a la policía pegada a lo culo desde ya hace unos meses. Mi padre me ha comentado que no hay nada más. Me diga, me diga. Corte. Mi padre me diga. Lo de la mala copa lo sale cualquiera que haya visto el paleno. ¿Alguien quiere una copa? ¡Je! Será mejor, compañero. No, gracias. ¿De quién es ese maletín? A lo mejor, a lo mejor es de Alan. Pero, un momento, un momento. Me lo llevo preguntando todo el desgrato. A ver, corta, corta, corta. ¿Por qué me lo...? ¿Por qué me lo hicieron? A ver, uno, dos, tres, grabando. ¿Alguien quiere una copa? Sí. No, gracias. Joder, tío. Claro que sí. Por supuesto. ¿Me ayudaría a ser piso? Claro que sí. Los de la mala fama lo saben todos. Cualquiera que haya visto el paleno. En este caso soy yo el que tiene el control de los políticos. Y a los políticos les gusta el juego. Pero convenza el hijo del alcalde y no habrá convencido a mí. Vaya. ¿Alguien ver que confían en usted? Para los negocios, al menos. Eh, muevo hilos. Hago bien mi trabajo. Todo va bien. Tiene que como usted. Es la que causa al Wunker otro problema. Yo me cargo de que no existan los problemas. ¿Entiende, verdad? A ver, para empezar, tú eres gilipollas. Y tú, a ver, ¿por dónde los no huelas? Vamos a ver. Bien. Gracias.